Google es una empresa que todos nosotros conocemos por su buscador, su servicio de correo electrónico, su servicio de mapas, Android, YouTube y un sinfín de productos más. Pero lo que no mucha gente sabe, al menos en este lado del charco, es que Google también está metido en el campo de la telefonía móvil. Y recientemente han presentado un nuevo dispositivo de gama media del cual vamos a hablar en este video. Mi nombre es Juan y bienvenidos a TP Resurrection. El nuevo Google Pixel 4a es el sucesor del 3A presentado el año pasado, que lo reemplaza como la apuesta de Google en la gama media. Estamos hablando de un equipo cuyo precio es de 389 euros o lo que es lo mismo 458 dólares, que por ese precio nos ofrece una pantalla de 5.81 pulgadas de tipo OLED con relación de aspecto 19 novenos y con una resolución Full HD Plus que corresponde a 1080 x 2340 píxeles. Por ende este es un teléfono bastante pequeño para los estándares actuales, lo que podría ser considerado como un punto a favor para las personas que busquen un dispositivo compacto. En cuanto a la potencia, este equipo cuenta con 6 GB de RAM, la plataforma móvil Snapdragon 730G y la GPU Adreno 618. Esto significa que es un teléfono relativamente potente, aunque tampoco es que sea una bestia, vamos, es gama media, a pesar de que su precio esté bastante por encima de esa gama. En cuanto a la batería, este equipo cuenta con 3.140 mAh y sabiendo que el promedio de los teléfonos actualmente cuentan con 4.000, al menos sobre el papel la batería no se ve muy bien que digamos. Es muy poco probable que esa capacidad de batería te dé para todo el día, a no ser de que Google logre una optimización increíblemente buena en este teléfono. Y eso solo lo podremos averiguar en el uso diario, porque nada más viendo la cantidad la verdad de esa batería se ve miserable, hay que decirlo. Y más teniendo en cuenta que no estamos hablando de un celular precisamente barato, vamos, más de 450 dólares. El material de construcción de este equipo es plástico, ah no, policarbonato, lo mismo teóricamente. Y de nuevo no me parece que sea lo más correcto en un teléfono tan costoso. Y ahora en el caso de la cámara tenemos un único sensor y sí, no estoy bromeando, solo tiene un lente. Efectivamente en pleno 2020 siguen saliendo celulares con una sola cámara. Y aunque suene un poco a chiste, la realidad es que Google ya ha demostrado lo que es capaz de hacer con un solo lente. Por lo que se espera que la... vamos, que debe ser la única cosa buena que tenga. Sin embargo, por muy buena que llegue a ser, hay que tener en cuenta que Google se lanzó a competir en un mercado en el que hay muchísimos teléfonos que cuestan la mitad de este, incluso menos. Y cuentan con más lentes en su cámara, lo que ojo, no la hace directamente mejor, pero sí más versátil. En cuanto al precio, como ya les comenté, este es de unos 389 euros, lo que equivale a unos 458 dólares. Y sí, podemos encontrar teléfonos iguales o muchísimo mejores que este por mucho, muchísimo menos dinero. Por lo que no es la compra más recomendable ni más calidad precio que existe, pero si por alguna extraña razón quieres tener sí o sí un Pixel, y estás dispuesto a pagar más de 400 dólares por un teléfono que tiene especificaciones de uno de 200, o incluso menos porque ahora que lo pienso la mayoría de teléfonos de 200 dólares tienen mejor batería, pues adelante, allá tú haz lo que quieras con tu dinero. A ver, el teléfono no es malo, y las características que tiene no hacen que sea malo, sino que simple y sencillamente es bastante básico, por así decirlo, y su precio, bueno, es más del doble del que debería ser. Quizá con el tiempo baje y pueda convertirse en una buena opción, pero ahora mismo no lo veo muy recomendable. Cuéntenme a ustedes qué les parece este teléfono. ¿Lo comprarían? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Déjenme saber su opinión, como siempre en los comentarios, yo los estaré leyendo y dándoles corazones. Los quiero muchísimo, familia, cuídense mucho, lávense las manos, y miren estos otros dos videos que les dejo por aquí. ¡Gracias!